Estamos finalizando ya lo que es la etapa de seguridad, digamos, de los comicios. Les puedo decir que no hemos tenido ningún inconveniente en lo que refiere a seguridad. Algunas pequeñas situaciones que hubo en los establecimientos educacionales que se resolvieron de la mejor manera. ¿Puede ser que en una plaza de la ciudad de Paraná haya habido una especie de gresca durante la tarde, noche? Eso fue en la plaza de Anacleto Medina, jurisdicción de la novena. Ya eso, aproximadamente a las 23 horas más o menos, el personal policial de Comisaría Novena tuvo que acudir a una gresca que había entre personas. Bueno, llegó el móvil de la novena, bueno, pudo dispersar, digamos, a las personas y no pasó a mayores. Tampoco tuvimos por ahí la participación en lo que refiere a la problemática en sí. Por cuanto, una vez que llega el móvil, las personas se dispersan y no hemos tenido ninguna denuncia al respecto. ¿Sabe cuántas personas pasaron por Comisaría del Departamento Paraná a hacer la respectiva acta? Sí, bueno, eso fue otra tarea que tuvo la policía, bastante ardua, digamos. Estuvo contabilizando en todo lo que es el Departamento Paraná, tanto ciudad como campaña, alrededor de mil constancias de no votantes. Un caso particular, Oro Verde, por los estudiantes, 307 constancias se emitió en la comisaría. Básicamente las constancias que se emite la policía, en la mayoría redundan lo que es imposibilidad de viajar por recursos económicos y por ahí por la distancia. Las constancias se otorgaban hasta las 18 horas, por ahí lo que no podemos dejar de hacer si alguna persona realiza una exposición en el día de la fecha, bueno, el personal policial se la va a otorgar, ¿no? Pero constancia de no voto era hasta el día de ayer, 18 horas. Y las urnas, como siempre, llegan aquí a la ciudad de Paraná, me imagino que estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche, ¿no? Con las urnas que llegan a la Secretaría Electoral de diferentes lugares de la provincia. Sí, nosotros, básicamente, las urnas de Paraná Campaña estuvieron arribando 4 y media de la mañana, aproximadamente. Si bien el tramo más largo es de Crespo, Libertador y Vuelven por Diamante, 4 y media de la mañana. Y el resto de la provincia que ingresaba a Paraná, algunas han llegado a las 6 de la mañana, aproximadamente. Y de lo que es el recuento acá en la ciudad de Paraná, San Benito, 4 y media, más o menos.